Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que está asayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. El Antiguo Testamento también toca el tema del sembrar y cosechar. También nos toca el corazón en función de las oportunidades que Dios nos da para propiciar la ayuda generosa para quien lo necesita. Y hoy San Pablo, en su enseñanza a los Corintios, vuelve a tocar el tema y nos vuelve a decir El que siembra poco, cosechará poco. El domingo, precisamente, que nos hablaba la palabra y nos decía La cosecha es mucha y los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a su miez. Fíjense qué interesante, porque el Señor nos está invitando a recoger los frutos, a recoger los frutos, no a sembrar, porque la siembra es un ejercicio que no es fácil. Pero recoger frutos nos encanta a todos, ¿sí? Cuando de repente conocemos a alguien que tiene una siembra y uno le dice Ahí me avisa cuando hayan elotes, ¿verdad? Pero nunca le dice, ahí me avisa cuando vaya a sembrar, así le vengo a ayudar. Nadie decimos, ¿verdad? Todos queremos ir a ver si logramos un elotito asado, unos tamalitos de elote, ¿verdad? Pero nadie dice, ahí le vengo a ayudar a mover la tierra, que es la parte más difícil. Y precisamente pensaba en que el Señor nos invita a recoger los frutos, pero también para eso necesita ayuda, también para eso nos necesita, porque hay muchos frutos que sólo están esperando una invitación, una palabra de aliento, un empujoncito para volver a la presencia de Dios y es lo que a veces no hacemos. Yo se los decía el otro día, increíblemente tenemos el defecto de creer que porque yo voy solo a la iglesia, con eso es suficiente. Y sin embargo, la misión es nosotros atrayendo a otros para el encuentro con el Señor. Nosotros haciendo lo nuestro para que Dios sea conocido, seguido y amado, pero por supuesto, no sólo conformarnos con irnos otros, sino con tocar el corazón de otros para que también busquen la bendición y se acerquen a Él. Y entonces esa es la forma de cosechar, pero también de sembrar, sembrar la fe en la vida de otros para que el Señor pueda ver en su momento los frutos de esa siembra. No todos nos van a responder de la misma manera, pero no por eso vamos a dejar de propiciar todo lo que sea necesario para llevar a Dios a donde más lo necesitan. Y cuando hoy San Pablo está diciendo a la comunidad de los corintios que también deben actuar con un corazón generoso, dispuestos a darlo todo por el Señor, y por supuesto que eso es, llámenlo inversión, la mejor inversión, llámenlo siembra, la mejor siembra, en la medida en que sembremos, vamos a cosechar, en la medida que demos, vamos a recibir. Lamentablemente, toda la vida somos pobres, malgastamos en mil cosas, tiramos el dinero en mil cosas, nos damos ciertos lujos innecesarios, pero para Dios y delante de Dios siempre somos pobres, nunca tenemos, nunca tenemos para dar. Pero no vaya a ser cualquier cosa del mundo porque empeñamos lo que sea por obtenerlo, pero por nuestra salvación y por nuestra siembra nos cuesta hacer. Yo no sé si les conté el otro día de una jovencita que llegó a la iglesia y llegó el momento de las ofrendas y decía ella en su testimonio, me sentí tan mal porque sólo llevaba lo de mi pasaje. y vi que todos daban y yo no tenía para dar. Había pedido una beca, no me habían respondido, estaba buscando trabajo, todavía no me habían respondido, pero yo no quería dejar de ir a la iglesia y fui a la iglesia, pero el momento de la ofrenda no pude dar y se fue con ese pesar en su corazón y le dijo a Dios, te prometo que en cuanto yo pueda y la próxima vez que venga algo te voy a traer, algo te voy a traer. No le llevó material, no le llevó ofrenda, pero le dejó una promesa a sus pies. Eso fue un viernes. El día sábado le estaban respondiendo de la beca y le dijeron ya le depositamos en su cuenta lo de la beca que estaba pidiendo. ¿Sí? Y el día lunes le estaban respondiendo de dos trabajos. Y lo primero que dijo el lunes en la noche fue ya le cumplí la promesa al Señor y ya tengo para ofrecerle, ya tengo para darle, ya tengo para ofrendarle. Si toda la vida, mi mamá tiene un dicho un poco feíto, pero muy cierto, el que es miserable, miserable se va a morir. El que es miserable, miserable se va a morir. Toda la vida compartiendo sus pobrezas y sus limitaciones y toda la vida es una desgracia. Nunca cuenta nada bueno. Lo peor que puede pasar le pasa a él. Siempre tenemos la peor historia para contar y nunca nada bueno. Aléjese de esa gente. Pero, por supuesto, el que es generoso siempre tiene. Hagan la prueba, dice el Salmo, y verán qué bueno es el Señor. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Responde en todo, en todo. No sólo en lo económico, en todo. Pero, por supuesto, para recibir hay que dar. Para cosechar hay que sembrar. Y, por supuesto, esto es algo entre Dios y nosotros, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, usted deposita su ofrenda en el cepillo, ¿verdad? Yo no he visto a nadie que haga con el billete de a cinco así va a ustedes y lo deposite. Así que puede ser de a cinco o de doscientos, ¿verdad? Que al final de cuentas tu Padre que ve lo secreto te recompensará. ¿Quién sabe cuánto dio? Nosotros. ¿Eso queda entre Dios y nosotros? Dios sabía lo que yo estoy ofreciendo en este momento. Posiblemente todo lo que tenía. Posiblemente parte de lo que tenía. O de repente algo que me sobraba. Pero eso lo sabe usted y lo sabe Dios. Y lo importante es seguir la guía del Evangelio de hoy que por cierto es el mismo Evangelio que leímos hace algunos miércoles. ¿Cuándo lo leímos? ¿Cuándo leímos ese Evangelio? Un miércoles. Hace algunos miércoles. Una diocidencia muy interesante. Hoy miércoles se leyó el mismo Evangelio que hace algunos miércoles. ¿Qué miércoles leímos este Evangelio? ¿Cuándo? Miércoles Santo. Un poquito antes. Es justamente la lectura del miércoles de ceniza. ¿Sí? Del miércoles de ceniza. Ahí donde el Señor nos dice olvídense de las apariencias y de que al final el mundo los vea y los aplauda. Háganlo todo para el Señor en privado. Estos ejercicios públicos de encuentro con el Señor claro que son lo más importante. Pero también es importante lo que hacemos para adentro en el interior de nuestra casa, en la realidad de nuestro ser personal. porque ¿de qué me sirve ir a misa si mi vida no tiene otro día y otro momento para orar y encontrarme con Dios? ¿De qué me sirve traer una ofrenda a la iglesia si pudiendo hacer un bien a alguien no se lo hago? ¿De qué me sirve traer tantas flores a la iglesia si le niego el pan a un hambriento? ¿De qué me sirve? El buen obrar de aquí tiene que ser el buen obrar de afuera. El buen obrar de nuestro día a día ahí donde quizá más nos cuesta pero ahí nos quiere el Señor y tu padre que ve los secretos te recompensará y nos quiere mortificados a través del ayuno que significa yo tengo la capacidad de dominarme y de dominar mis instintos mis pasiones mis necesidades y mis ansiedades yo puedo eso es el ayuno refrenarme de todo aquello que yo sé que no me hace bien y que quitarmelo me va a hacer mucho bien ese es el ayuno no sólo dejar de comer y menos sólo dejar de comer carne es dejar de comer prójimo también ¿verdad? ese es el verdadero ayuno la intimidad en la oración y la intensificación en la comunión con Dios a través de la oración se va a convertir en una fortaleza que tanto necesitamos pero no el monólogo donde yo voy a Dios a decirle todo lo que necesito sino el diálogo donde yo me callo y me quedo ahí delante de Dios para escuchar lo que Él tiene para decirme porque créanme que Dios tiene mucho para decirnos pero no le damos chance no sé si se han topado con aquellas personas que usted empieza a hablar madre santísima y en qué momento le hago el corte porque sobre un tema le montan el otro y le montan el otro y le montan el otro y ¿dónde cortamos? así somos nosotros a veces delante de Dios y el Señor de repente dispuesto a hablarnos y no le dimos chance y de ahí siempre muchas gracias y a Dios y cuando Dios quiere hablar decía el Papa Francisco en estos días pasados hay que procurar intensificar y devolverle su sentido a la adoración eucarística para que la gente pueda ir a adorar al Santísimo en silencio guardando silencio en total silencio para dejar que Dios se manifieste y hable al corazón y por supuesto y por supuesto nos pide el Señor ser generosos sacar de donde no tenemos para compartir nuestra bendición y no podemos decir que no tenemos porque el Señor nos provee todos los días y el que quiere siempre tiene algo para dar siempre y el que no quiere podrá tener todo simplemente no tiene un corazón generoso no tiene un corazón como el de Dios para desprenderse de tanto que ha acumulado pidámosle hoy al Señor entonces que nos conceda la gracia de ser obreros de su mies y estemos dispuestos con Él a recoger los frutos que están ahí a la vista y que están esperando por nosotros y que nos constituyamos en obreros del reino trabajadores del reino que estamos haciendo por Dios y para Dios y cada uno respóndale hoy en el transcurso del día a Dios que está haciendo usted para Dios viniendo a misa eso es para usted no para Dios porque eso es Él que se ofrece y nosotros le recibimos pero usted que está haciendo para Dios que está haciendo para Dios porque si nos van a juzgar y nos van a pedir cuentas de las obras que hicimos para Dios ¿con qué nos vamos a presentar? entonces la pregunta de hoy es ¿qué estoy haciendo por Dios y para Dios? ¿qué tanto he sembrado para esperar la cosecha? ¿qué tanto he ofrecido y dado que estoy esperando tanto y pidiendo tanto? ¿qué tanto he dado? ¿qué tanto me he dado? y por supuesto pidámosle a Dios que nos conceda un corazón dispuesto a la oración al ayuno y al ofrendar con generosidad para que su reino verdaderamente crezca gracias a mi ofrecimiento en privado nada de lo público sino en privado esa oración esa oración que yo intensifico ese ayuno que yo ofrezco y esa ofrenda que yo entrego a favor de los pobres a favor de la iglesia a favor del bien de aquellos que mal lo necesitan gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era como era en principio ahora vamos vamos vamos